Ahora, ropa de celas El río claro y el cielo se voló en tu vida La 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 y la cocuacua, la 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 y la cocuacua La 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 y la cocuacua, la 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 y la cocuacua La la y la cocuacua, la 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 y la cocuacua La la y la cocuacua, la 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 y la cocuacua Pensé que te dejé caer por inventar una tarjeta Y me dice que te amaba La la y la cocuacua, la la y la cocuacua, la la y la cocuacua La la cocuacua, 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 la la cocuacua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!